Gracias. 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 . y es intangible non current ok yasco read yasco yasco questions question question so question number 10 read P&Q are partners sharing profit loss in the ratio of 4x1 on 1st January 2002 0x6 and P&Q capital balance spend at $27,000 and $12,000 respectively our new partner R finds the business and the following take place R introduces capital of $10,000 goodwill is valued at $40,000 profit share is revised 2x2, 2x1 what is the capital balance on P&Q and R capital account capital account balance find pressure number 10 capital 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 this capital 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 y 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 Repetition of business. Ok, balance. Repetition. 59,000 total. Q-capital account close. 20,000. R-capital account close. 10,000. Copy. 11. Bob and Brian equal partners in plastering business. Agree to Carl becoming partner on 1st January. At that date, Bob and Brian value the business goodwill at 10,000. And their capital accounts show. Bob had 24,000. Brian, 18,000. Capital balance him. Carl agree to introduce 4,000 capital. Partners agree to share profit in the ratio of The ratio of 2 is 2, 2 is 2, 1. And not to retain any goodwill in the account. So now we have a new point. Not to retain any goodwill in the account. This problem. What are we doing? Goodwill account. Close. Write off. And finish. Right. Goodwill record. Goodwill debit. Goodwill record. Goodwill record. Now, Goodwill account close. Right off. Goodwill account. Y aquí hay que cash debit Y Carl capital Y Ecomneski Goodwill investment record Goodwill record Goodwill debit Bob capital Brian capital account y 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 4,000 4,000 capital total 23,000 3 minus 19,000 capital account balance copy 23 P&QR partnership sharing profit equally on January 1, 2005 R joins a partnership and it was agreed that from that date all three partners share profit equally on January 1, 2005 in the year ended June 30, 2005 the profit amounted to 3,000 accruing evenly over the year after charging a benefits of 30,000 which it was agreed should be bought equally by P&Q 1 accruing evenly over the year is profit amounted to 3,000 accruing evenly over the year is accruing evenly over the year every month every month this word means accruing evenly over the year every month sales different every month monthly profit monthly will be different every month different now now is accruing evenly over the year that every month profit is equal practically every month profit equal to some more than normally we can calculate now profit calculate to calculate year and assume profit equal same time using according to even over the profit even run to assume to join company year end June 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 start July June 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 for first month profit are and last month profit in es lo que tiene que poner en 3 mts yusar 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 y 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 25 50 si 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 es y se y 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 3 55,000 1 3 5,000 1 1 3 5 que que total 67,500 55 profit 122 500 total profit 122 500 profit 55 answers clear ok ok i 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 y 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 son de y y y yeah y y el 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 en la . . . . . . . . . y 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 en el y 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 the y 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 ¿Quién está obtenido por $8,000? Nave and Crack. Dos que obtenemos, Steel and Nave. Salary. $8,000 or $8,000. Total Salary, $16,000 profit. Salary, interest on loan. Drawings. Complete. Complete. Remaining profit. Calculate. 66,650. Interest. Salary minus. 45,000. Remaining profit. Ratio. Ratio. 532. Okay. 532. Okay. 532. What are you doing? We're remaining profit. Divide. Increation. How many? Okay. Second. 545. Third. 9030. Now total. We're going to get the profit share. We're going to get the profit share. We're going to get the profit share. Sum. 233. 75. 1695. 1695. 1695. 1630. Here. Profit loss. Distribute. Profit share. Profitlah. Inzalip. Pfaiter. 242. Meditacorn. odsquer. 20ados. Sur pearl. Plans. опra ngoc 두�elt. 133. Known. Large. Un Chelinch. dot. y dos partners de crédito balance de crédito y a mención balance capital and current account balance current account is costi y 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 en el y 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 pues en la cuenta de 1500 en la en la en la en la cunada en la cunada en la cunada en la cunada y te da a miami en la cunada y 7 2 3 y 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